Del partido Patronato 1 Atlético Nacional 2, puedo decir que en el fútbol no hay rival pequeño, porque mucha gente subestima a Patronato, porque es un equipo de la B, porque descendió, pero es un equipo que ganó la Copa Argentina, entonces más allá de que sea con otros jugadores con los que descendió y con otros jugadores con los que ganó la Copa Argentina, tiene varios futbolistas que han jugado en primera también, y es un equipo competitivo, humilde, sin grandes figuras, pero lo que más resalto yo es la organización que tiene ese equipo para defenderse y para atacar, entonces hay una frase que dice que el fútbol es un estado de ánimo, y que te hagan un gol a los dos minutos, un equipo que es de la B, que es humilde, y que juega muy parecido a equipos que llevan años complicándote, porque yo veía a ese equipo Patronato y me acordaba del Deportes Tolima, es un equipo fuerte, físico, muy bueno para ganar duelos, bueno para defenderse, para contraatacar, con buen fútbol aéreo, entonces lo que yo noté en Nacional fue imprecisión para tener la pelota en los primeros minutos, un golpe que no se esperaba de ese equipo, y hay que reconocer que Patronato fue superior en el primer tiempo, porque no solamente tuvo la del gol, el gol que le anularon, también tuvo otra opción que sacó chipichipi, y ya en el segundo si solo tuvo una, pero en el primer tiempo iban ganando 1-0 y con toda justicia, y por fortuna para Atlético Nacional el profesor Paulo Autuori hizo los cambios que el partido estaba pidiendo, porque Vanguero estaba jugando muy mal, Román también estaba jugando horrible, y darle la oportunidad a estos laterales fue la primera decisión para empezar a cambiarle el rumbo al juego, y en el primer tiempo solo destaco que Dorlan Paoni intentó rematar dos veces, nada más, en cambio, en el segundo tiempo, Nacional por lo menos le hizo un mejor uso a la pelota, empezó a hacer más pases consecutivos, Patronato ya no volvió a atacar, solamente tuvo esa oportunidad en transición de defensa-ataque, y Nacional, a pesar de que mejoró su juego, nunca pudo tener una constancia que le permitiera hacer los méritos para pasar por encima de ese equipo, por eso Nacional veía como pasaban los minutos y el partido se le iba embolatando, y Patronato empezó a entrar en una zona de confort, y de hecho cuando entra Tatay y Duque, era la última esperanza de Nacional, porque ya Patronato tenía el partido controlado otra vez, porque ese empujón que tuvo Nacional al iniciar el segundo tiempo ya se había diluido, entonces cuando llega la jugada del penalti, ahí se le abre el partido a Nacional, porque ese golpe que recibió Patronato, hizo que Nacional también se cogiera más confianza, y el gol de Nacional llega después de una cantidad sucesiva de pases, incluso en la elaboración de esa jugada, Chipichipi Castillo la toca tres veces, o sea, Nacional empieza esa jugada con pases aparentemente inertes, pases horizontales o pases al Chipichipi, y después de una muy buena jugada, por derecha, se termina por izquierda, y lo que rompe la defensa de Patronato, es el pase entre líneas de Tatay, y con esto, Tatay le está dando un mensaje a Utuori, el titular debo ser yo, por encima de Jair Gentil, y también los laterales de Nacional, juveniles, le dieron una lección a Utuori, y a los que no creen en ellos, de que ellos perfectamente pueden sentar a Vanguero y a Román, y ya después de que Nacional hace el segundo gol, ya Nacional se coge confianza, y empieza a controlar el juego, el equipo argentino ya no encuentra caminos para crear peligro, más allá de un pelotazo sin sentido, entonces, lo que me gustó de Nacional, fue que pudo encontrar el camino del gol, y que encontró banco, porque el desastre de partido se fue solucionando desde el banco, los laterales, Duque entró bien, y Tatay Torres, figurón, porque participan en los dos goles, entonces, por fortuna, para Nacional, se da la jugada del penalti, que, es un penalti, que puede prestarse para la polémica, pero para mí si fue, porque hubo un toque leve, en la espalda, para mí si fue, pero, también, respeto, que alguien considere, que no fue penalti, porque, eso, cualquier otro árbitro, lo pudo, ignorar, o un VAR, pudo llamar al árbitro y decirle, mira, esto está muy dudoso aquí, no fue un contacto tan ortodoxo, pero, más allá de que, haya sido, no haya sido penalti, eso fue, el impacto emocional, que necesitaba Nacional, para montarse en el partido, ahora, que me preocupa, que, Nacional, repite los mismos errores, de anteriores partidos, a Nacional, le cuesta mucho ser profundo, le cuesta mucho ser dinámico, se torna un equipo muy lento, muy predecible, y por eso, Dorlampabón, es una figura destacada, no solamente de este partido, sino de toda la campaña, porque Dorlampabón, es el diferente, Dorlampabón, es el que la está metiendo, Dorlampabón, es el que, tiene el plus, de la pegada, hace goles, con las dos piernas, y eso, es lo que está ayudando, a Nacional, a que saque ciertos resultados, y me preocupa, que, Nacional, se está volviendo, Dorland dependiente, muy bueno por Dorland, que Dorland, siga, siendo determinante, que todo el peligro, que cree Nacional, sea por Dorland, muy bueno, pero, pero también, es peligroso, porque, va a llegar un momento, en que Dorlampabón, se puede lesionar, o, va a estar muy cansado, y, y no va a poder, solucionar los problemas, entonces, hay que seguir, buscando figuras, y yo, si anhelo, que pronto, llegue, el joven, Brian Palacios, porque, ese era otro, que la estaba rompiendo, al igual que Dorland, y ese muchacho, tiene mucho, para dar, y, el goleador, brasilero, también, es hora, de que, se alivie, aunque ya está, próximo, a regresar, el goleador, brasilero, lo necesitamos, porque, porque si bien, Duque, hoy, lo hizo bien, ella Duque, no está para los 90 minutos, y, que me preocupa, por último, que, Nacional, a veces, pareciera, que le falta actitud, porque, lo que más cuestiono yo, en el primer tiempo, no es ni siquiera, el resultado, porque, se podría ir perdiendo, lo que yo más, me, enoja, lo que más, me molesta, de ese primer tiempo, es, esa actitud pasiva, y, como, ese equipo argentino, Patronato, le ganaba los duelos, a Nacional, en las estadísticas, se veía, que, Patronato, tenía como 5 remates, y Nacional, tenía un remate, al arco, entonces, un equipo, que tuvo el 33% de la pelota, que te haga 5 remates, a Nacional, le faltó mucha actitud, le faltó hambre, y el único jugador, que fue capaz, de rematar, en el primer tiempo, fue de Orland Pavón, entonces, me preocupa, que Nacional, se torne a veces, un equipo tan predecible, y tan inofensivo, y, por último, hay que destacar, que, Nacional, a pesar de todo, tiene recambio, tiene jugadores, que, perfectamente, pueden ser titulares, que, en cualquier momento, va a regresar, Brian Palacios, va a, regresar, el brasilero, goleador, ya, más adelante, con Jarlán Barrera, porque, si necesitamos, más recambios, porque, hay jugadores, que, están entrando, en un bajón, y, no solamente, son los dos laterales, también, hay jugadores, en la mitad del campo, que, están, bajoneados, me voy preocupado, con el nivel, de Jair Gentil, porque, él tuvo mejores actuaciones, y, yo lo estoy viendo, muy tímido, en esa banda, y, también, siento que, hace falta, encontrarle, la pareja, a Sebastián Gómez, porque, bueno, de Osa hoy, no tuvo, su mejor partido, tampoco, entonces, hay que seguir, buscando por ahí, y, por último, que Nacional, tenga más variantes, de ataque, y, por arriba, Nacional, hace ratos, que no hace un gol, de cabeza, entonces, también, hay que, mirar otras variantes, por ese lado, porque, el ataque de Nacional, es muy plano, pero, como dice la frase, de Cajón, es mejor, corregir ganando, y, también, es importante, ver los otros duelos, porque, este patronato, es un equipo competitivo, así sea, el AVE, estoy seguro, que este equipo, tiene con que sacarle puntos, a Olimpia, y a Melgar, así que, por lo visto, hoy, es un equipo, que puede enredar, a cualquiera, y que tiene jugadores, muy buenos, también, como ese lateral izquierdo, los delanteros, algunos volantes, es un equipo, que, realmente, no es mal equipo, es un equipo, que le puede pelear, a cualquiera, el grupo, de tú a tú, y le puede ganar, así que, esperemos, que también, se quiten puntos, entre ellos, y que Nacional, no tenga que perder, 75 minutos, para, mostrar su jerarquía, que Nacional, muestre su jerarquía, más rápido, y que, llegue el momento, que Nacional, haga su partido redondo, porque, yo sigo esperando, el partido redondo de Nacional, pero todavía, no lo encuentro,